¿Qué edad tenías cuando tu cuan padre ayuntamiento? Compartimos Opiniones Inmigración En la papelería venden bolígrafos Vendían bolígrafos Vendían Bolígrafos En La Papelería Comprábamos Con cuadernos Papelería Había una fuente en el centro de la placa Fuente Iba al cine Iba Cine Centro Siempre te reúno Siempre Reunías Conmigo En Patio Se reunía con sus Se reunía 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 Vecinos Te reunías con amigos Te reunías Con Amigos Ay Nos Reuníamos Con Ellos Los Sábados Hablaba Con Mi Amigas Hasta Tarde A Tarde N Tarde Gracias por ver el video